600 por 400 crear a ver, voy a darle un color, propiedades ya está miren vamos a hacer que un elixir se mueva de un lugar a otro nada más, voy a dibujar un óvalo y este óvalo voy a hacer que se mueva de un lugar a otro voy a ayudarme con una guía voy a activar la regla, ver regla menú ver regla y vamos a hacer que se mueva si es que no conocemos interpolaciones jóvenes lo único que podríamos hacer es mover el objeto fotograma por fotograma ¿qué significa? vamos a presionar F6 así cuando tú vas a animar fotograma por fotograma pegaditos uno por uno simplemente se presiona F6 no hay necesidad de escoger qué fotograma entonces presionas F6 y con las flechitas del teclado con tu mouse vas a mover el objeto así un poquito, mira como ya lo moví nuevamente presionas F6 y lo mueves un poquito presionas F6 lo mueves un poquito F6 y así ¿verdad? con esto puedes lograr un movimiento pero no es lo adecuado pero sí se puede hacer mira, estoy haciéndolo F6, muevo 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 muevo F6, voy moviendo así no sé qué cantidad de fotogramas voy a usar la cosa es que el objeto se va a ir moviendo poco a poco pero se va a ir moviendo así ¿no? ahí está miren de esa manera F6 F6, muevo 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 F6, voy moviendo 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 F6, F6 F6, F6 Listo, miren Tantos fotogramas para un movimiento, miren Ahí está Se movió el objeto Fotograma por fotograma hemos hecho que el objeto se mueva ¿Ya? Esto es válido, pero no es lo ideal para hacer movimientos Para eso existen interpolaciones Que te van a permitir mover objetos rápidamente Y con mejor posición Miren, presiono control enter y vemos como el objeto se mueve Pero se mueve un poco raro, miren Por el mismo movimiento que tú has hecho manualmente Ahora voy a hacerlo con una interpolación Voy a crear un archivo nuevo Vamos a darle la misma medida 600 por 400 Ahí está Dibujamos Un óvalo igualito Ahí está Y el otro colorcito Y voy a hacer que este objeto se mueva de un lugar a otro ¿Verdad? Igualito, puedo desactivar la regla Y vamos a arrastrar una guía para tener una Ahí Cuando vas a usar la interpolación clásica Que es el primero que vamos a aprender La interpolación clásica Si usamos la interpolación clásica Debemos escoger un fotograma clave Donde va a ir la segunda posición de ese movimiento Los movimientos, ¿no? Los movimientos tienen posiciones Es como si tú estás en una esquina Y te vas a la siguiente esquina Y hay un movimiento de esquina a esquina De dos posiciones Igual, este objeto Su primera posición está en el fotograma 1 Está al lado izquierdo Del escenario Yo quiero que a la segunda posición Se vaya al lado derecho Entonces yo agarro en el fotograma 50 Presiono F6 Y agarro con mi mouse Y lo muevo hacia el lado derecho Ya está Entonces en el 1 está al lado izquierdo Y en el 50 está al lado derecho Ya En el 1 Lado izquierdo Y en el 50 Lado derecho Bien Hasta ahí no hay movimiento Hay un salto 1 50 1 50 ¿Cuándo? ¿En qué momento funciona? El movimiento Cuando tú ya lo apliques Es una interpolación La interpolación es una herramienta Que va a duplicar los fotogramas Haciendo un movimiento Jóvenes De un fotograma inicial A un fotograma final Ya Como les voy a repetir Mira Este objeto en el 1 Está acá Y en el 50 Está al lado derecho Ya decidimos El movimiento ¿Ya? En el 1 Está al lado izquierdo En el 50 Está a una derecho Ya está decidido El movimiento Ahora Lo que hay que hacer es Aplicar la interpolación Clic derecho Sobre cualquier fotograma De este movimiento Y le aplicamos Y le aplicamos Una interpolación Clásica Igual es en Adobe Flash Enter Mira a ver 1 1 Ahí vemos un movimiento Mira 1 50 1 50 Y se repite Y se repite Y se repite Y se repite ¿Ya? ¿Ven jóvenes? Voy a volverlo a repetir Voy a volverlo a repetir Voy a crear un nuevo Un nuevo archivo Un pequeño más Este Crear ¿Me doy un color? Voy a dibujar un óvalo Pequeño más Ahí Y voy a hacer Que se mueva Pero voy a hacer Un doble movimiento ¿Ya? Que se mueva Hasta acá Y luego que regrese Hasta acá De tal manera Que la animación Va a ser Como si estuviera Rebotando De un lugar a otro ¿Ya? Si tú quieres Que el movimiento Sea lento Escoges bastantes fotogramas Si tú quieres Que el movimiento Sea rápido Escoges Pocos fotogramas Por ejemplo Yo quiero que sea rápido En el 30 Presiono F6 En el 30 Y ahí Muevo mi objeto Ahí Debemos usar Ahí está Ahí está Ahí está 1 30 En el 60 Voy a presionar F6 Y lo muevo Hacia el lado izquierdo Y también Interpolación clásica Y ya tenemos Dos movimientos Miren 30 60 1 30 30 60 Control Enter Y vemos Un Un Ese pequeño Nomás el escenario Ahí está Ese es el tamaño pequeño Miren Cómo Se mueve Está rebotando El elixir Así 30 60 30 60 Así está Y se repite Y se repite Y se repite La animación A eso se le llama Interpolación de movimientos Bien Jóvenes Vamos a A practicar Uno más Uno más Vamos despacio Como les digo De a partir de ahí Ya vamos a hacer Movimientos Animaciones Con movimientos ¿Ya? También se puede hacer ¿Ya? Una animación Que rebote ¿Ya? Pero vamos Poco a poco Primero hay que entender Qué es el movimiento Bien A ver Ahorita en este caso Estoy Haciendo una especie De rebote Pero Así nomás ¿No? Ahora si queremos Hacer un rebote Más este Más original Tendríamos que Hacer que el objeto Al momento De llegar acá Haga una especie De Se Se reduzca De tamaño Y de ahí Vuelta Regresa A su tamaño Y eso Lo vamos A ir haciendo Pero primero Quiero que entiendan Lo que es El movimiento Voy a hacer Que el objeto Ahora Se mueva Rebote Varias veces En un escenario ¿Ya? Miren Vamos a sacar Uno nuevo Este es el último Que voy a hacer Tengo que irme Corriendo Al instituto A ver Voy a utilizar Uno Así Horizontal Creado Ahí está Voy a darle un color Y vamos a hacer Que un elixe Más o menos Así O al otro colorcito Vamos a hacer Que rebote Así Varias veces Sobre Así En zigzag Y salga Y salga ¿Ya? A ver Empezamos Algo rápido De 20 en 20 Presiono F6 En el 20 Y voy a hacer Que el elixe Llegue acá En el 40 Presiono F6 Y hago el elixe Que llegue acá En el 50 No De 20 en 20 ¿No? En el 60 Presiono F6 Que llegue acá En el 80 Presiono F6 Que llegue acá Y en el 100 F6 Que salga Y acá aplicamos Interpolación Y derecho Interpolación Clásica Y derecho Interpolación Clásica Y derecho Interpolación Clásica Clásica Y clásica Ya está Todos Interpolación Clásica No No Necesario Porque en este caso Ya las posiciones Tú decides Acá En dónde Quieres Que salte ¿No? El objeto Presionamos Enter Ahí vemos Cómo el objeto Se Mueve De un lugar A otro Míreme Uno Así Ahí está ¿No? Eso quiero Que practiques Bien Entiende bien Esto del movimiento Porque cuando ya Hablamos con capas O de repente Diferentes objetos En diferentes posiciones O en diferentes tiempos Ahí es donde viene Un poco la confusión Por eso debemos Entender esta primera Parte del movimiento Cada fotograma Es un punto De movimiento Cada fotograma Clave Acompañado De la interpolación Hace que el objeto Se mueva Así ¿No? Miren bien Miren bien ¿Listo? ¿Listo? Listo Jovencitos Entonces Vamos a hacer uno Con dos capas Por ejemplo ¿Ya? Miren Con dos capas Voy a crear Un nuevo La misma medida Voy a utilizar De este Así Un cuadrado Grande Horizontal Para el otro color Voy a dividir El escenario En dos Ver Regla Y voy a colocar Una guía acá Seiscientas Seiscientas Trescientas Ahí la mitad Ya está Ahora En una primera capa Voy a dibujar Un helice Pequeño Ahí Y acá También voy a dibujar Una guía Acá Ahí Así Y voy a hacer Que este helice Haga dos movimientos Rápidos De treinta en treinta En el treinta F6 Se mueva hasta acá Y aquí Cambia de color Me voy a propiedades Y ahí lo voy a cambiar De otro color A ver Que color Podemos ponerle Algo Un azul ya En el Sesenta Presiono F6 Y regresa Y ahí También Regresa Su color Anterior Que era un amarillo Aquí Hago clic Ya está Entonces Le aplicamos La interpolación clásica Ya En el uno Está acá En el treinta Está al lado derecho Y en el sesenta Regresa Interpolación clásica Clásica Los dos Clásica Y en el otro También clásica Dos movimientos Ahí está Ya Y listo Por ahora Se ve así Ahí está La otra capa La otra capa Va a ser igual Crea una capa Y acá Voy a dibujar Un elixir También Ya Aquí En este fotograma Dibujo el elixir Lo puedes copiar Y pegar También Ya Ahí está Para que tenga La misma medida Y hacemos El mismo El mismo Movimiento En el treinta Presionamos F6 Y lo movemos Acá Y le cambiamos El color azul Ahí está Y en el sesenta F6 Y lo regresamos Acá Amarillo Ya está Interpolación clásica Interpolación clásica A los dos Bien Y ahí vemos Esta animación Dos capas Dos capas Bien En el mismo Movimiento Ahí está Bien jovencitos Eso va a ser el tema Principal a partir de ahora Vamos a comenzar A hacer animaciones Publicidad animada Con movimientos Y efectos Acá ya vamos a poder Aplicar efectos De De las mismas Este Interpolaciones Preguntas Antes de Ya de finalizar Esta reunión ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo El movimiento? ¿Se entiende Cómo podemos hacer Mover los objetos? El resto Acá está Cada fotograma Es una posición Del movimiento Y se le aplica La interpolación clásica Sale unas flechitas Con un color En el En flash Es color celestito Me parece O verde Creo que es Ahí vamos a verlo Ya en la otra clase Para que vean Que es igual Y así Y así jóvenes Podemos hacer Movimientos Ya con textos Con imágenes O bien Lo hemos hecho Con figuras Pero esto Igualito es Con imágenes Con textos Y vamos viendo Algunas propiedades De símbolos Bien Entonces Voy a finalizar Porque ahorita Me voy rápidamente Al instituto Tienen que instalar Su Adobe Animate Jóvenes O en todo caso El Adobe Flash Para que puedan Practicar Y hacer sus trabajos ¿Ya? Me envían sus trabajos En SWF Ya saben cómo Guardas Presionas Control Enter Y ahí Flash Me lo envían Y ahí yo lo puedo ver Acá Con ese programita Que tengo ahí Listo Nos estamos viendo Ya les estoy subiendo Sus videos Para que los puedan Revisar Que tengan Un bonito fin de semana Jóvenes Nos vemos